Aquí no para la información de don Enrique Guzmán porque reaccionó a la declaración hecha por la señora Angélica María en la que confesó que el cantante le había propuesto matrimonio. A ver, ¿qué hizo don Enrique? Sí, sí, sí. ¿Propuso matrimonio a Enrique Guzmán? Claro, él quería que nos casáramos. ¿Pero no estaban muy chiquitos? Sí, entonces teníamos 18 años. ¿Por eso? 17, 18, 19, por ahí. Porque duramos como dos años de novios. Entonces le dije, no, ¿sabes qué? Estamos muy jóvenes para casarnos. Ay, sí, tan divino mi Quique, lo adoro. Sí, es mi casipa. Lo adoro a mi Quique. Angélica Vale invitó a su mamá, Angélica María, a su canal de YouTube y ahí confesó que por poco termina siendo la esposa de Enrique Guzmán, pero le dijo que no. Ante esta confesión pública le cuestionamos al cantante y sorprendido no negó nada. Ay, qué bueno que eso dijo. Eso dijo, que tenían 18 y 19 años. Así es. Y aunque ese noviazgo con la novia de México no terminó en el altar, el señor Guzmán no se arrepiente de haberle pedido que fuera su esposa. Porque me confía, entonces estaban ya sonteros. Igual que tú. Estás sonteros como quieras. Claro. No, y aparte una mujer hermosa, ¿no? Angélica María. Siempre ha sido. Y es que la respuesta le rompió el corazón. No me acuerdo, me han pasado tantos años que no me acuerdo ni cómo fue ni nada. Ella es la que se acuerda porque sabe que ella es la que me dijo que no. Ok. Le rompió el corazón, señor, en ese momento. Así es. Fui a... Le he salido por Angélica María ese día. Ella bonita pareja. Qué bonita pareja. Doña Angélica María. No bonita, sino tres veces lo que le sigue. Y Guzmán era el guapo del momento. Galán, galán. Era el galán del momento, Guzmán. Sí. Entonces, por eso les ardí a todos los demás rocanroleros que dije, no, que yo... No. El guapo y el éxito del momento era Enrique Guzmán. Y de la personalidad. También. Y la simpatía. De hombre, es muchísimo chistoso, claro. Y aparte a las señoras Angélica María siempre le gustaron como coquetos, con mucho respeto. El señor Raúl Valle también era coqueto el señor. El señor Enrique Guzmán. O sea, como que le gustaba. Esa era la línea de la señora Angélica María. Pero fíjate que luego con Marco Muñoz, muchos años Angélica, que Angélica termina con ese actor Marco Muñoz de La Paz, Baja California, porque era muchos años más joven que ella. Entonces, Angélica María, a pesar de que le dolió mucho porque estaba muy enamorada Angélica María de él, decide dejarlo en libertad porque ella era mayor para él y él tenía que buscar una persona de su edad. Pero el gran, el papá de Angélica Valle, mi querido Raúl Valle, era lo máximo talento como no ha habido nadie en este país. Era venezolano él. Ah, era venezolano. Y Enrique Guzmán, venezolano también. Los dos son venezolanos. Oye, qué chistoso. Enrique Guzmán, venezolano. Y Raúl Valle, venezolano también. Y la buena similitud. ¿Sabes quién también se derritió ante los encantos de mí, Angélica María, que alguna vez ella lo mencionó? Bono, el vocalista de YouTube, cuando estuvo aquí en México hace muchos años. ¡Guau! Y eso fue una mujer bellísima, bellísima. Exactamente. Bono, premio Nobel de La Paz. Bono, Bono, todo maravilloso. O sea, toda una institución. Hay una anécdota que llega Bono al baby-o de Acapulco. Entonces, pues, a regañadientes lo deja pasar Azael y Zamore. Pues toda la banda ahí de los de La Puerta. Y lo mandan a la parte de arriba. A una periquera de allá. O sea, no lo reconocieron. Pues no sabían quién era Bono. ¿Por qué llegó solo? Porque se hubiera llegado con Jaimito Camil, su íntimo. No conocía a Camil. No conocía a Camil. Ok, ya después fue otra historia. Entonces van y le dicen, oye, llega Jaime Camil. Y le dicen, oye, me dicen que está Bono ahí arriba. ¿Qué? ¿César? No Bono, güey, de YouTube. Entonces va Jaime Camil. No lo puedo creer, es increíble, eres Bono, sí. Abrazo, no sé qué, se lo lleva a su mesa, a la cueva, el mejor champán de la noche. Al otro día, Jaime Camil, papá, le hace una paella, le manda el helicóptero, se lo lleva en el yate. O sea, como Camil está acostumbrado a tratar a la gente, que es un gran pulirelacionista, Jaime Camil, papá. Y Jaime Camil dijo que es un encanto. Y ahí empiezan a ser la amistad. Con razón, claro, porque después ya salen, se publican fotografías de los paratzis, donde Bono está en la casa de los Camil, muy buenos amigos, sí, y ya, de toda la vida. Ha durado la amistad. Exactamente. A ver. ¡Ay, miren quién está ahí, mi querido Enrique! ¿Qué dice Inglaterra? A ver, en este momento nos vamos a enlazar a la conferencia de prensa del gran Enrique Guzmán. Está saludando a toda la banda reporteril en este instante. Ahorita, en breves instantes, vamos a estar enlazados para poder escuchar lo que dice Enrique Guzmán. ¿Cómo es trabajador este cuatrien? Es un hombre muy trabajador y hay muchas cosas que preguntarle. Obviamente, de su nieto Apolo, también de la situación de Alejandra Guzmán con la afectación del sismo. Hay bastantes cosas que preguntarle, así que más adelante, aquí en de primera mano, vamos a tener esta plática tan gozosa con el señor Enrique Guzmán. Estaremos en vivo antes que nadie a través de Imagen Televisión del Canal 3, 3.1, toda la República Mexicana. En vivo nosotros, sí, en vivo desde la conferencia de prensa de mi querido Enrique Guzmán.